400 millones de años atrás, la peña de Francia, con las sierras y valles de su entorno, eran lecho de mar y los fósiles grabados en las rocas, escondrijos de sus lombrices. El tiempo ha configurado este espacio tan singular de la peña y el tiempo seguirá dejando en él su huella imperecedera. Es un privilegio poder contemplar el paso del tiempo desde el mirador de la peña de Francia. Sentir, al amanecer, cómo el torrente de colores rosas y anaranjados cabalgan sobre las cumbres de la sierra de Béjar y arrancan reflejos a las rocas y pizarras de la peña. Observar cómo la nieve y los hielos cubren los roquedales y caminos, paredes y tejados y terminan por llevarse algo de su sustancia. Escuchar el huracán que recorre violento las peñas buscando presas que devorar. Asistir al nacimiento de la vida en primavera y sufrir con su muerte en el otoño. Disfrutar y padecer en lo alto de esta montaña es dejarse invadir por el raudo paso del tiempo y sus diferentes estaciones. Y sentirse peregrino, buscador andariego de las veredas que ascienden con esfuerzo desde las hondonadas hasta la cúspide de la tierra. Veredas que anhelan hacia lo alto la experiencia inefable de los grandes horizontes que nos dejan a la puerta de los misterios de la vida. Veredas que desembocan a los pies de la madre, dulce señora de la peña de Francia. La peña de Francia se levanta casi de súbito sobre la llanura al sur de la provincia de Salamanca, en el límite con la de Cáceres. La montaña se eleva a unos 1800 metros sobre el nivel del mar y termina en una pequeña meseta. La peña de Francia se muestra indudablemente desde cualquier perspectiva como la montaña con más personalidad de toda la sierra de Francia. Don Miguel de Unamuno, que encontró acogida a su interioridad en las rocas solitarias de la peña de Francia, la describió así. La majestad de la montaña, una montaña desnuda, un levantamiento de las desnudas entrañas de la tierra, despojadas de su verdor, que dejaron al pie, en el llano, como una vestidura de la que se despoja un mártir para mejor gozar de su martirio. Y el sol, desnudo y silencioso, besando con sus rayos a la roca, desnuda y silenciosa. No deja de ser extraño el nombre de Francia que se da a esta montaña donde se descubrió la imagen de la Virgen y a su sierra. El documento más antiguo que se conserva con el nombre de Francia, aplicado a esta comarca, está fechado en 8 de enero de 1289. El motivo de este nombre no se sabe con certeza, como tampoco el origen de las imágenes. Sabemos que una colonia francesa figura entre los repobladores de Salamanca en el siglo XI, como ocurrió después con otras ciudades arrancadas al amorisma, como por ejemplo Toledo, Córdoba y Sevilla. Muy bien pudo haber ocurrido que una colonia similar se estableciese entonces o más tarde en estos lugares y por ella recibiera a la comarca el nombre de la nación de origen de sus repobladores. Viejos apellidos originariamente franceses, Luis, Griñón, Martín, Giral, Bernal, Gascon, son frecuentes en familias arraigadas desde tiempo inmemorial en los pueblos de la sierra. El mismo nombre de San Martín del Castañar que lleva uno de los pueblos de la sierra señala la misma dirección. Probablemente, por estos años, los cristianos de las zonas cercanas a la Peña de Francia quisieron poner a salvo de la destrucción musulmana sus imágenes religiosas más queridas, ocultándolas en la montaña de la Peña. Entre ellas se encontraba una de Nuestra Señora muy venerada. El reencuentro con estas imágenes, el 19 de mayo de 1434, culminó la peregrinación del francés Simón Rolán, que durante siete años buscó incansablemente la montaña de la Peña de Francia, de la que, seguramente, había tenido alguna noticia de los franceses que vinieron a repoblar la zona sur de Salamanca. Personajes como Simón Rolán suelen ir acompañados de tradiciones y leyendas que completan su providencial misión. De este buen hombre se dice que escuchaba una voz interior de aliento de Nuestra Señora que le exhortaba a que no descansara hasta encontrar su imagen escondida. Simón, vela y no duermas. Simón Rolán, Simón vela, que es el sobrenombre con que ha pasado a la historia, tuvo noticia de la bendita montaña a través de unos carboneros de la sierra que, junto a la Plaza Mayor de Salamanca, pregonaban el buen carbón de la Peña de Francia. El 18 de mayo de 1434, una impresionante tormenta derrumbó una gran roca, entre cuyos peñascos apareció, entredallada, una pequeña imagen románica de la Virgen, de apenas 67 centímetros. Herido en la cabeza, Simón vela por una piedra desprendida de la roca, bajó a curarse a San Martín del Castañar, regresando con cinco hombres que le ayudaron a sacar la imagen de entre las rocas y a levantar una pequeña cabaña donde acogerla. Posteriormente, sería trasladada a una capilla construida en lo alto del risco. De inmediato, la imagen de Nuestra Señora de la Peña de Francia empezó a acoger la veneración de los primeros peregrinos. La noticia del reencuentro de la imagen de Nuestra Señora de la Peña de Francia, después de más de 200 años oculta y protegida en las entrañas de la roca de la montaña, se divulgó rápidamente por los pueblos cercanos a la misma, que, de inmediato, acudieron a venerar a aquella que, en la tradición de sus antepasados, había sido consuelo y remedio de sus males. Tal fue el número de peregrinos que empezó a acudir a la pequeña capilla donde se había dado acogida a Nuestra Señora, que pronto se pensó en hacer un templo mayor y más digno para recibir al numeroso grupo de peregrinos que, con mucho sacrificio, acudían hasta la Peña de Francia, sorteando canchales, escobas y brezos que hacían del camino una senda de dolorosa penitencia. La llegada a la cumbre de estos esforzados peregrinos, muchos de ellos enfermos, motivó la construcción de una hospedería junto a la iglesia para darles acogida y descanso. A la Orden Dominicana se le encomendó en el año 1437 la atención espiritual de los devotos peregrinos de Nuestra Señora y la edificación del santuario y la hospedería. En los primeros años de la presencia de la Comunidad de los Dominicos en la Peña de Francia se recuperaron también las imágenes de un Cristo crucificado y la de los apóstoles Santiago y Andrés. La comunidad dominicana, que ya en 1506 contaba con 22 religiosos, no sólo atendió a los numerosos peregrinos que acudían al santuario, sino que de ella partieron numerosos misioneros hacia América y Extremo Oriente, especialmente a Filipinas, donde llevaron consigo la devoción a Nuestra Señora de la Peña de Francia. En el año 1445 el rey Juan II, padre de Isabel la Católica, peregrinó a la Peña de Francia dando apoyo y colaborando a las obras que se estaban realizando. Dada las bajas temperaturas de los inviernos en lo alto de la montaña de la Peña de Francia, pronto se vio la necesidad de construir un convento en un lugar cercano donde los religiosos residieran durante los fríos meses invernales. El año 1516 se puso la primera piedra de un sólido y hermoso convento en el término de El Maillo. Este nuevo recinto religioso, unido y complementario al de la Peña de Francia, fue conocido con el nombre de La Casa Baja. La mayor parte de la comunidad de los railes se trasladaban a La Casa Baja el 1 de noviembre y permanecían allí hasta el miércoles de la octava de la ascensión. Con la desamortización de Mendizábal fue vendida a manos privadas y desde entonces su deterioro ha sido constante. En la actualidad lo que fue una hermosa iglesia es utilizada como pajar y las bóvedas de lo que fueron la sacristía y sala capitular amenazan ruina. El Santuario de la Peña de Francia alcanzó su mayor esplendor entre los siglos XVI al XVIII. Referencia a la Virgen de la Peña de Francia se encuentran en escritores tan representativos como Cervantes, Lope de Vega o Tirso de Molina. Más cerca de nuestros días, algunas figuras importantes de la cultura como el hispanista francés Moïse Legendre y Miguel de Unamuno han sentido un atractivo muy especial por la Peña de Francia. La devoción a Nuestra Señora de la Peña de Francia llegó a ciudades tan prestigiosas como Lisboa y Villamayor en Portugal, Lima en Perú, Córdoba en Argentina, Naga en Filipinas, Quito en Ecuador, Sao Paulo y Recife en Brasil. En España, además de este santuario donde surgió la advocación primera a Nuestra Señora de la Peña de Francia, existen iglesias, cofradías y asociaciones de plateros bajo la misma advocación y en otras muchas ciudades como Zamora, Valladolid, Ciudad Rodrigo y en Canarias, Asturias, La Cañiza en Pontevedra. Pero la historia de los pueblos y de las instituciones como la vida misma tiene sus altibajos. A etapas de grandeza le suceden otras de decadencia. En el año 1810, las tropas napoleónicas saquearon y espoliaron el santuario, llevándose apresados a los frailes dominicos. Un pequeño grupo de religiosos regresó cuatro años después. En 1835, nueva prueba de sufrimiento para el santuario. La desamortización de Mendizábal confiscaba todos los bienes del santuario y expulsaba a la comunidad de religiosos del convento. El santuario quedó abandonado a su suerte. Afectados por la inclemencia del clima, la hospedería quedó convertida en un montón de ruinas y seriamente dañados la iglesia y el convento. El desastre culminó con el robo de la imagen de la Virgen en 1872, que no fue recuperada hasta 1889 a través del convento de San Esteban. El deterioro de la imagen era tal que fue imposible restaurarla teniendo que encargar la realización de una nueva en 1890 al escultor madrileño José Alcoberro. Esta imagen es la que se venera actualmente en el santuario. En el interior de la misma se guardan los restos de la primitiva imagen. Poco a poco, el santuario de Nuestra Señora de la Peña fue restañando los desastres del siglo XIX. Un primer paso lo dio el obispo de Salamanca, Tomás Cámara, que, a mediados de julio de 1900, entregó el santuario de nuevo a los dominicos de San Esteban. La comunidad de dominicos de Salamanca, especialmente en los meses de verano, y algunos santeros de la zona durante gran parte del año, se responsabilizaron en la atención del santuario. Las obras de recuperación, con escasos recursos, rescataron del montón de ruinas parte del convento y realizaron mejoras en la iglesia. En el año 1947 fue nombrado el padre Constantino Martínez, rector del santuario. Nacido dentro de una familia numerosa vasca, dio sus primeros pasos en la fe, en un ambiente profundamente religioso, austero y trabajador. La fortaleza de su personalidad humana, inasequible al desaliento, le valió para emprender con decisión la restauración material y espiritual del santuario. Durante cinco años, peregrinó con la imagen de la Virgen por 538 pueblos de 109, distintas provincias de Castilla y León. El broche apoteósico de este recorrido misionero fue la solemne coronación de la imagen de la Virgen de la Peña, el 4 de julio de 1952, en la Plaza Mayor de Salamanca, abarrotada de una inmensa multitud de fieles devotos. Una gran manifestación de fe y de piedad mariana se registra en la histórica Plaza Mayor de Salamanca, donde se efectúa la solemne coronación canónica de la Virgen de la Peña de Francia. Asisten a este acto 50.000 personas y representantes de toda la zona salmantina vistiendo los típicos trajes regionales. Haciéndose eco de este hermoso día, un fraile dominico escribía El tesón, el dinamismo, la fe y el amor de un fraile dominico, que ha dejado marcadas las huellas de sus pies por todos los caminos de nuestra provincia, ha realizado el milagro de hacer resurgir la devoción a uno de los santuarios más hondamente enraizados en la historia de Salamanca y de Castilla y León. El santuario de la Peña de Francia, la imagen de la Virgen, su montaña, son cosas que, al conocerlas, ya desde la primera vez se hacen amar. La Peña de Francia es como si Dios hubiese tenido predilección por una de las montañas y la hubiese llenado de encantos. La Virgen ha rodeado su santuario y su imagen de un ambiente sobrenatural que lo penetra todo. Se siente aquí eso que no sabemos decir, un no sé qué que tienen las cosas de Dios. La llegada de los peregrinos, su fe profunda, su confianza y sacrificio son como un alimento para quienes los contemplan. La historia de la Peña de Francia se ha ido construyendo lentamente. Es una larga cadena perdida en el tiempo y sólo Nuestra Señora sabe cuántos son los peregrinos que han dejado vestigio de su devoción y de su fidelidad. Son muchos los peregrinos visitantes que acuden al santuario, admiran el paisaje y saborean la paz que en él se goza para después acercarse silenciosos al interior de la iglesia y allí, con recogimiento, dan a su visita el carácter de peregrinación que convierte esta cima en un lugar especial. Es su fe y su devoción las que crean en esta cumbre ese ámbito donde todo habla de una presencia viva, de alguien que está más allá y más acá de nuestras vidas y que, a veces, no conseguimos encontrar. Bajo la protección de Nuestra Señora, la peregrinación a la cumbre de la montaña santa sigue iluminando nuestros pasos por los senderos de la vida hacia los confines de la eternidad.